señor productor le cortaron la luz jose donde está amigos amigos dejaron una bolsa negra tirada aquí y qué colita se le mueve adiós mío el diablo se le perdió la pastorela señor productor se hizo una operación esos pómulos no son naturales eso es muy plástico pero amigos estamos aquí para hacer joyería fina en sus manos así quieres ver todo tenemos todo el tiempo del mundo muy bien que bueno pero no te va a ir mejor no me va a llevar al infierno por favor diablo un pobre diablo es la que es bueno y hasta que termine si ya hay anda de malas la maléfica muy mala bueno amigos ya que terminó de abogar vamos a ahora sí hacer el tutorial de maléfica maléfica ojo que perra que mamona con todo en su cuero si amigos no lo estoy en este vídeo no que hermosos cuero señor productor te digo que tomes el tiempo de chécame si todo a ver vamos a ver una vuelta por favor a ver una vuelta o ya se quitó la etiqueta yo le quería bufar la etiqueta que no se ha quitado el pantalón pero vamos a empezar el vídeo no se lo vayan a perder está increíble está muy sencilla de realizar así que vamos a dar en pie vamos a empezar este vídeo vamos 1 2 3 ah 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 ¿Dónde está el señor productor? Si me llaman el señor productor, digan señor productor Aquí estoy amigos, ¿cómo están? Estamos ya listos para empezar esta piñata Amigos, ¿de qué creen que la vamos a hacer? De cartón Ya sé que ya vieron el título y ya sé que vieron el intro Pero ahora vamos a hacer a Maléfica amigos Y bueno, cabe recalcar que vamos a traer Una vieja conocida que es la base de Katrina Vean señores de G-Pop Ahí está amigos Vamos a revivir la base Que ya está en el canal amigos, recuerden que está Vayan a ver el video de base Pero tiene un chunde espectacular Es lo nuevo, que tiene ahora su Gran trasera porque va a ser a Yelena Yolita ¡Guau! Bueno, eso fue detesto ¿También hará sus hijos? ¿Eh? ¿Hará sus hijos también? No, porque son de muchas hermanas No quiero meter en problemas Amigos, vayan a ver el video Son tres partes de la Katrina Es en el número Igual va a estar apareciendo en el botoncito Va a estar acá arriba o acá En la I En la I Es muy sencilla amigos Vayan a recorrer Van a recordar mejor dicho la base Y vamos a ocupar estos materiales El G-Pop Acércate al burro Vamos a ocupar crepe negro Vamos a ocupar un paquete No creo ocupar todo Pero vamos a ocupar demasiado crepe negro Crepe branco Crepe color carne Y este es para el fondo de su capa Que es verde Menta Igual vamos a ocupar foamy Para sus labios Y este Hojas negras Y ustedes ya saben Los instrumentos de guerra Como ustedes Ya saben que son las tijeras La pistola de silicón Y el engrapador Y una Y un celular Un celular Un ventilador Y mi agua refrescante Su Elitzir de la esterna juventud Amigo Ay no soporto su grande rostro Mi nombre doctor Que bonito Gracias Es hecho Forever BD Maquillistas de las estrellas Y las piñatas Creo que va a ser su hijo ¿Verdad? Yo creo Y este ya está a un punto de cerrar El que viene El que viene Pero bueno Vamos a empezar Llevamos dos intros Dos minutos de intro Bueno amigos Vamos a empezar Borrando el color carne De su piel Lo vamos a hacer De su tono El color carne Vamos a hacer la cara Y vamos a hacer las manos Ustedes ya saben El equipo ya se las ha comentado Que tenemos que medir Lo que es de extremo a extremo Cortamos Y ajustamos Vamos a quitar Lo que es una mano De Del papel De exceso Y bien amigos Vamos a poner Una línea De silicón Esto ya estoy De hacer Un repaso Y colocamos Estiramos Es lo importante Que estire Así es El equipo Es del secreto No están pintadas Las piñatas Le preguntan mucho Sí El secreto Aquí es Estirar Bien el crepe Y saberlo Estirar Vamos a poner Una línea Aquí abajo Y ajustamos Abajo Pues es muy importante Que estiren Primero arriba Y ya después El sobre Abajo Porque si estiren Primero abajo Les va a quedar Mediante Esta piñata La hice Como que quedadita Así Más afiladita Por lo mismo Que vamos a hacer Angelina El personaje De Angelina Que seguro No En general Vamos a ser El personaje Vamos a parar Igual las manos ¿Cómo estás El equipo? Muy bien Señor productor Es la semana Más spooky Una semana Spooky 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 Halloween Ya otra semana De levantarme Y asustarme Con el espantapájaros En las mañanas Al estar comiendo Mi chándwich Que rico Ay señor productor Pues Aquí anduviera Sí Miren amigos Voy a parar Hasta aquí Donde está Conyuntura De su mano Igual vamos a ver Al otro Porque le voy a dejar La manguita Media floja Así que se va a ver Un poquito Se la va a poder Alcanzar a notar Así es Le vamos a grabar El exceso Ahora lo que vamos a hacer Amigos Es forrar su espalda Y su espalda Nos vamos a la pecha Yo forro primero La espalda Porque Si me queda Algún corte De papel O una espinita No pegada Pues ya la voy Priete La tapa Medimos Igual vamos a cortar Lo sobrante De una mano Y la vamos a colocar Nos habían pedido Mucho Este Este modelo Grifo Maléfica Si Ya amigos Muchas gracias Por sus comentarios Los tomamos en cuenta Pero recuerden Que te llamamos Una lista Y por ejemplo Esta lista Pues ahora se prestó Porque era Halloween Así es Como Sailor Moon Que no ha salido Pero con esa La semana Del año nuevo chino La sacamos China Ah bueno Gracias Y ahorita no Es de Tokio Es de Tokio No Pero si amiguitos Si las tomamos en cuenta Espero que les esté gustando Mucho Porque este es un esfuerzo Porque Están siempre doctor Aquí con nosotros Amigos Y estoy con un gran maquillaje Que se está derritiendo El peinado De este Bien amigos Ya la capa de enfrente Que vamos a medir Igual si nos sobra Un poco De nuestra Nuestra Cadera Que está marcada Lo vamos a recortar Ya se fue Luca a dormir Dijo Estos no tienen para cuando Aquí peguen las 9 de la mañana Es hora de dormir No Ahorita son las 8 De la noche De la noche Ah si ahorita está pasando El panadero con el pan En tu casa En tu casa De la mitad Si el doctor Le gusta Le gusta La nueva historia De Maléfica Que hizo Bueno no es tan nueva Pero es la nueva La historia más nueva Donde Angelina no era La villana Maléfica Así era Era rebelde Porque el mundo La es así Es la reina La villana Fíjate que me gustó El giro Más Siento que el personaje No es Maléfica Es como si fuera Una línea de tipo Distinta A la Maléfica Que conocimos En la película animada Y siento que En la película animada Obviamente Se iba a llevar El protagonismo Porque la Protagonista Está todo el día dormida Si no es que Toda la película Bien amigos Ya forramos esto Ahora vamos a medirlo De las manos Lo que vamos a hacer Es con nuestro crepe completo Vamos a medir De mi palma De mi mano Como se podría decir Hasta Donde quiera mi maldaiga Voy a querer Amplia Entonces voy a medir Dos partes Y vamos A hacer Una de una vez Ahora Checamos lo que es Nuestra mitad Si ustedes se pierden Lo pueden doblar Aquí la estilita Bien no pasa nada Y ya pegamos Y dejamos A que se endurezca El silicón Y vamos con la otra Y siento que también Es la villana Muy espectacular Ya que se Transforma En un dragón Si a mi persona Me encanta Maléfica Porque se transforma En un dragón Creo que si Se transformó Si En la primera Uno Ok Ahí en el reino Bien amigos Vamos a seguir Haciendo nuestra manguita Lo que vamos a hacer Primero esta esquina De atrás La parte trasera La vamos a meter En su sobaquito Como se podría decir De nuestra Piñatita Vamos a hacer esto Lo vamos a pegar Directamente A mi mano A mi brazo Pegamos Y la otra Igual vamos a hacer lo mismo Y esa la vamos a jalar Hacia atrás Para así cerrar nuestra manga Así es Bueno Para que quede bombachita Sí Aquí es preciso De que sí Lo dejen Casi donde está Mi base de brazo Aquí no quiero Que quede guanda Se apagarse Si no lo quiero Hasta el final Igual tenemos que esperar Que se endurezca el silicón Porque si lo jalamos Se puede Venir Igual esta parte Entonces siento que Fue una buena estrategia De Disney Hacerla ya Un poco más amigable Y que Comerciales Que en fin Las villanas Son muy Es que No es que se ganen El cariño Pero pues Son muy ¿Cómo se puede decir? Representativas De todas las películas Es con lo que Lo que uno espera Quien es el villano Y son muy 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 atractivos Sí Precisamente Yo me gustan Los villanos Que las protagonistas Entonces Me llama Mucha más la atención La historia del villano Siento que Pues muy icónica Maléfica Pero pues Obviamente No es de mis favoritas Pero sí La reconozco Que es muy buena Villana Amigos Vamos a voltear A esta piñata Y vamos a checar Esto Tenemos nuestras Dos partes Sin pegar Lo que vamos a hacer Es pegar La puntita Con la puntita Al principio Por el final De mi crepe Y ya que se ha pegado La puntita Vamos a jalar esto Y el mismo crepe Me va a dar La forma Que yo estoy buscando Guau Acampanada Exactamente Voy a voltear Un poquito La piñata Pero bueno Nada más voy a hacer La gotita Al principio Para que ustedes vean ¿Me puede decir Señor productor? Bien ¿Quieres que te diga Señor productor? Sí, por favor Como yo Señor En equipo Señor productor Dígame Por favor Bueno ¿Y a mí ¿Cómo vas a decir? José José Asecas Vean O Pegu José Pegu Dime Pegu Mayor Mira ahí está Y ahorita Le vamos a dar Forma Vamos con la otra Sí Como tú dices Las villanas Tienen un Un Buen fandom Que las protege Y que les gusta Y yo sé que Maléfica Es un personaje favorito Por ejemplo De Jorge Oh Saludos Jorge Pues Pues está dedicado A ti Entonces Yo siento Que si tienen Un gran peso Las villanas Pero últimamente Ya nos están debiendo Villanas Ya nos están Las villanas Ya nos están Siendo tan villanas Ahora son el Martins de Moloja Tienes razón Mira amigo Lo que vamos a hacer Es que ya Cuando esté Endurecido Este silicón O frío Vamos a meter Esto Y vamos a calar Hacia abajo Y vamos a darle Forma Vean Como Se ven las maguitas Como si estuvieran Aquí caídas Ahí está Ya ve que Estoy Ahí tenemos Ay Que spooky Ay Ya productor Spooky Viestas spooky Jorge Fernández Un saludo Jorge Saludos Jorge Ay miren El conejito El conejito Es una pistola Ay El mamón Ay no Cuidado conejito Ay no Que mierda Esa es armazón Del gobierno Ya Si Eso es de militares Si Yo no Ojo aquí Alfaro Algo Vamos por algo Muy importante Que son sus Reconocidos Cuernos Voy a creer Los va a hacer Con una silla No voy a creer Voy a creer El café Desde el sótano Ah bueno Baje Bueno Vamos a ver Ya lo caje Miren Que bonito Nos salió Jorge Ay ahora Ay no Señor conductor Perdón Si por favor Si Pegu Queda muy bonito Está muy bonito Ah ya les comento Vamos a Partir nuestro Capre Siento que este ya Se acerca más al comercial No crees Si Ya está más grande Yo por eso agarré De ese grande Pero esto se acerca De un mille al comercial Vamos a agarrar la mitad Y vamos a Partir otra vez a la mitad Cortamos Y otra vez a la mitad Vamos a utilizar esta Para hacer los cuernos Vamos a hacer Dos Conos Los voy a dejar Un poco largos Porque los voy a deformar Con los cuernos Que le voy a hacer Miren Entonces de lo que piensen Todavía más largo Exacto Como que juntos Cuernos se hizo Señor Fue doctor Te gustan mis cuernos Si Nunca se los había visto Pero Que raro Que raro Mira El que come callado Come dos veces Así es Yo siempre he dicho eso Pero es otro tema De otro video De otro video De podcast Ahorita estamos hablando De las villanas Que nos hacen falta En las nuevas películas Ay si Sabe cuánta villana Me encantaba Y siento que es Muy así La de encantada Que también se convertía En dragón Cierto Y esa era villana Pero era una villana De las antiguas Estaba basada En la de Huesca Nieves Y Malé Sí Me gustaba mucho Esa película Porque era como Una combinación De todo Amigos Ya que tenemos Los conos Voy a darle La grava Para asegurar Ahora sí El camarita Es el señor Productor O director Como dice por ahí Director Como director De orquesta Vamos a utilizar Un pincelín Y vamos a marcar Ustedes tienen Ustedes ya saben Que tienen La tachita Imaginaria En su rostro Vamos a seguir Esta tachita Imaginaria Y vamos aquí A marcar una línea Que es a la mitad De mi rostro Y otra Que parte mi bola Vean Ahí me partió Mi bola A la mitad Nuestra lazo Vamos a pegar Uno aquí Y otro acá Vamos a cortar Esta esquina De ambos Aquí ya me recuerda A las piñetas navideñas Ya vienen los conos Ya no estoy Ay gracias Gonzalo Por no hacerme Recordar los conos Ya me está llegando La época navideña Con estos conos Hacemos pestañitas Ardimos Y pegamos Ah me comentabas De Encantada Si es de mis villanas Favoritas Me encanta mucho Aparte de ella Tienes una Así animada Que te gusta Ah Úrsula Me gusta mucho Este Su propuesta Drag O sea Me gusta mucho Pero no tanto Como que la historia Pues Ella es mi favorita Úrsula De hecho Si Pero De villanas Me gusta mucho Scar Pero pues Scar Es Es Pero es muy Furry entonces Ay o sea Pero no me gusta Físicamente Bueno a lo mejor Pero A mi me gustaba Mucho Este Simba Cuando ya es adulto Ay señor productor No No me gustaba El personaje Porque se ve Imponente Porque era Carlos Rivera Y si Y más en el musical Ajá Cuando se volteaba Y dice Gracias Nacho Pero ese es otro Ay señor productor Bien amigos Ya que tengan Los cuernos Chífer Mira Estuvan aquí La verdadera piñata De Chífer La verdadera Vamos a asegurar Un poco con cinta Si ustedes se preguntan Por qué negra No hay nada en particular Nada más que se nos ha acabado Si no tenemos De la otra amigos La canela Así que vamos a poner esta Pero también pega Si pega muy bien Pega de locura ¿La vamos a asegurar? No si Si no la encuentran negra No les va a pegar No Obvio que no amigos Si es la cinta Que ustedes tengan Pero en esta ocasión Tenemos negra Si Y azul Todavía es la que me sobró De los renos Imagínense Imagínense Si no está vieja ¿Qué les pasaría A los renos? Nos los quedan Regresar Por si los quería comprar Pero pues ¿Dónde los guardo? Pero si los compraron Seguramente Si creo que Imagínense Arriba de mi casa Voy a hacer una estrella gigante Para mi casa No me digas nada No me digas nada Alcanzamos Ya sé Quiero comprar ese esqueleto gigante Que le había mostrado Para Halloween Ah eso está muy padre Pero ya que tengamos Nuestra casita Amigos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a recortar El cono a la mitad Vamos a agarrar Nuestros cuatro dedos De su palma Erogamos un poquito El cono Y hacemos un corte Casi a la mitad De mi cono Igual lo hacemos Del otro lado Agarramos cuatro dedos Igual Hacemos el corte Para que quede simétrico Sí Así es Señor Productor Ahora vamos a agarrar Dos Y vamos a hacer otro corte Arriba Y ahora nos vamos Del lado contrario Tomamos tres dedos Y hacemos otro corte Agarramos cinco Cinta Que esto se me abre Un poquito Pues no pasa nada La cinta Lo pega todo Ay que bonitas uñas Que bonito corta La cinta Diablo Me encanta Me encanta Hay todo Todo Me encanta todo Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a meter Esta esquinita Ya que esté metida Jalamos todo el cono Hacia el lado Donde metimos La esquina Aseguramos con cinta Igual nos vamos Con el de arriba Metemos la esquinita Bajamos Ponemos cinta Y vamos a hacer eso Con el último corte Que hicimos Metemos la esquinita Ajá Y jalamos Hacia donde nos dé El corte Vean Así ya me quedó Un cono Bueno Uno de sus cuernos Vamos con el otro Va Ay que lindo Y tan rico Me siento solo Esto va a tener Ya tenemos los conos Ya formados Ahora lo que vamos a hacer Es forrar la parte de atrás Con nuestra crema Que nos aburra el pecho Vamos a medir Miren No sé exacto Y vamos a medir Digo vamos a correr Esta parte de atrás ¿Quién te le quedaron Los cuernos? Sí es No Pero no se las muñejas Señor productor Esto es como yo Lo estoy tomando personal No Como que esto ya Se me está dando Como una espina No 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 Bueno Les espero No Son chistes Que tenía todas las dos Que ya me había hecho usted Y no Me iba a quedar Con las ganas Bueno Le vamos a creer Pongan Corazoncitos verdes Y me creen Veinte Claro que te creo Hermana Hermana Pero bueno Luego se enojan Porque les da mucho Que sabe Vamos a hacer un corte Para meter Nuestra crepe Hacia el lado contrario Igual No hay Otra cosa Que solo Ponerle una de silicón Y ya dejarlo Por Vean Ahora con nuestro marcador Vamos a A fijarnos Donde Hasta donde queremos Nuestro piquito Que yo tengo aquí Su casquito Así es Nunca he entendido Que tiene Malefica Pues como un casco Pero es parte del vestuario O es parte de su cuerpo No Es parte del vestuario Es como Una gorrita Porque ahí Tiene su pelo guardado Según Siffer Me enseñó Que era una reina Porque las reinas Llevaban este tipo De atuendos Con conos arriba Si Si mal no me equivoco Oh es Mickey Mouse No miren Ahí está De ahí vamos a agarrar otro crepe Y esto lo vamos a partir A la mitad Lo que vamos a hacer amigos Es prizar nuestro crepe Ya tenemos la línea Entonces vamos a utilizar silicón Es una línea de silicón Donde marcamos Oh Que inteligente Y vamos a prisa Del lado contrario Obviamente Como si fuera su cabellero Exacto Para que se viera en 3D Y así nos vamos Por toda la línea Mientras seguimos Praticando que nos hacen Falta villanas Buenas en Disney El único bueno Ya fue El doctor Pasillero De la princesa Y el sapo Creo Y siento que se quedó corto Ay no Pero si fue muy malo Cuando mató a la de esta De La piso Ay no Que feo Y fíjate que la toma Que yo pensaba ver Era ya el insectito Así y todo Ay no Se vio No ya Es que falta de esos villanos buenos Como le digo Como Scar era muy malo Sí Úrsula era muy mala Muy mala Pero siento que ya no nos vamos a volver a ver Por ejemplo De Frozen A mi no me gustó su villano Que era El príncipe Yang O Yang 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 Que no era hasta disfrazado Pero Lo veías venir Yo no lo veía venir No yo tampoco Ese si no lo veía venir Como el villano de Coco Que Ernesto si lo veía venir Ah si Ernesto si Era muy para decir Que era el villano Pero de De este Yang Yang O Yang No lo veía venir El príncipe Si me quedé Lada cuando se toque el villano Sí Pero si Los villanos antes eran mejores Pero ahorita no sé cómo ¿Por qué? ¿Sabes que? ¿Sabes que tengo una corazonada Con la nueva película De Encanto? ¿Cómo se llama la nueva? Ajá Encanta O Encanta Encanto Encanto Que viene de Colombia Bueno Que viene basada Ajá Que la villana Va a ser Poquita del barrio No Como Coco Catalina de Ciceros Va a ser la villana ¿No? Pablo Escobar Dices Pablo Escobar ¿Quién más? No Siento que la villana Va a ser La que está ahí de prototipo Que es la princesa Que debería ser La protagonista La protagonista Recordemos que es La que tiene anteojos Ay horrorosa Ay Ergen Gracias Ay señor productor No me gusta Pero tengo la corazonada Porque hay un personaje En la casa Que tiene una falda morada Y según recordamos Todavía nos Tienen algo morado O verde O una obra verde Entonces siento que ya va a ser la villana Guarden esto Por si quedo Por si tuve razón Bueno Se lo recordaremos Cuando hacemos La pineta de Encantia Exacto ¿Cuándo sale? Ay quiero que sale este meño Este meño Ay no Entonces a lo mejor Se lo hacemos Bien amigos Vamos a esperar A que se endurezca El silicón Bien Ahora con cuidado Vamos a jalarse arriba Y vamos a tirar Lo más que podamos Este lo voy a cortar A la mitad Para que el lazo Lo atraviese Lo pueda Ajá Y así vamos asegurando Todo nuestro Prisado Que hicimos Hace un momento Recordamos Estirarlo Lo más que podamos En esta parte De los cuernos Lo vamos a recortar Vemos hasta donde nos da Para que tenga mejor forma Ajá Y recortamos El excedente Vean El tía te chica Y así Salamos Este hacia arriba Y vean El resultado Y así Vamos a ir Del otro lado Bien amigos Ya terminamos Este Así va a quedar El resultado Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar Otro crepe completo Este no se preocupe Lo vamos a utilizar La mitad Que recortamos De este completo Vamos a hacer Vamos a agarrar Secciones de dos Y vamos a recortar Ya que este esto Amigos Vamos a pisar Un lado Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer ahora Es que Donde está la grapa De nuestro pisado Vamos a poner un agoté de silicón Y lo vamos a pegar Atrás de nuestro cuerno Bien Cuidado Cuidado Mi ser maker No se que veía Gracias señor Improductor Siempre salvando No tengo mucho ¿Eh? Nada Bien amigos Y ahora vamos A girar Uh También me acuerdo De la villana De los Power Rangers Rita Republic Exacto También tiene unos cuernos Así ¿Verdad? Bueno A ti te tocó esa generación A mí me tocaron los SPD Ay Todos le tocaron También No A mí no me tocaron Eso Seguen A mí te lo puedo decir Con seguridad Ay Pero es que yo Fue mi primera fiesta Fue los Power Rangers Y los Dino No me tocaron Eso sí me acuerdo Porque mi hermano Estaba súper traumado Ya que terminemos Nuestro crepé Vamos a pegar Vamos a dejar el pisado Vamos a respetarlo Y vamos a empezar Otra vez Tenemos una gotita Donde termina Y volvemos a dar vueltas ¿Qué tan buena Es la villana De Cusco? Es muy icónica También Es que yo siento Que sí también es buena Pero yo no la he visto La verdad Es muy cómica Es como Zeus No Como Hades Zeus Ajá El villano de Hércules De Hércules Es muy cómico Y vamos a hacer otra Hacemos exactamente Lo mismo Es muy icónica Isma Porque te hace reír Y siento que Fue una de las Si no es que fue La primera villana Que hacía reír Que no fue así La ñacañaca Sino que daba risas La ñacañaca Y por eso es muy icónica A mí sí me gusta Isma Aparte De Disney Sí la respeta Que es parte De todas las Villanas Aunque no sea Villana De una Princesa Porque es Villana De Cusco Y Cusco Pues no No figura Entre las Princesas Pero aparte De Disney La saca en sus colecciones De villanas Es muy querida Y también Pues esta Cruella de Bill También es villana Pero la nueva versión Ya Ella no es villana Solo no es como las demás No es comprendida Ya que terminamos Aquí amigos Ponemos una grita de silicón Y ya damos vuelta Así nos vamos Con el otro Que aumenta sus uñas Señor productor Vean Pensé que la hayan Me checado la mano No Miren Le echas por mí Y mamá Muy tardos Así nos vamos Con este acuerdo amigos Para terminar Bueno amigos Ya tenemos Los dos cuernos Ya terminados Ahora nos vamos A ir con la parte De abajo Pero seguíamos Hablando de Este Cruela Le gustó Esa nueva villana Me gustó Porque se le dieron El giro bien Siento que lo que Le faltó a Maléfica Que Maléfica Quisieron que A fuerzas fuera Incomprendida Pero que fuera buena Al final de Frentax Porque ya Está cuidando a Aurora En la última película La está cuidando Es como su protectora Del bosque Ahora se cuenta Como Sofía En su final Que Sofía Era la protectora ¿Se acuerdan De esta parte Que cortamos A menos? Vamos a ver Exactamente Lo que hicimos Con la catrina Vamos a estatorizarlo Estiramos esta parte De enfrente Bueno Cualquier parte De su sistema De crepe Ya que está bien estirado Lo desenvolvemos Y empezamos a aporizar Los grandes prisos Ustedes ya saben Que a mí me encantan Los grandes prisos Diejos Dicen La catrina de grapas Ahora Hashtag Maléfica de grapas Maléfica de grapas A ver si nos alcanzan Las grapas Tengo una caja Pero la son de este Vamos a buscarla Yo sigo grapando Chicos Ay Me corta uñas Es un pegamento Para pestañas Mira Un chirris Spoiler Dice Bien Ya tenemos esta parte Sigue grabando Tenemos esta parte Permíteme Que tengo una No, no te preocupes Tú busca Ya las encontré Tú busca Ay, aguas ¿Qué? Aguas con tanta grapa Que encontré Voy a subir la masa Ay, ay Dios mío Cámara ¿Qué te pasa? ¿Tiene la espina todavía? Sí Voy a subir un poquito más Amigos Para que puedan checar El dato También se puede subir Un poquito más ¿Yo? ¿De qué? ¿Requiero más todavía? Ah, sí Por favor Ay, los cuernos A ver si topa Ahí está Ahí está Vean amigos Ya está, ya está arriba Las grandes tomas De mi gemel Y yo Ahora sí Vamos a empezar Con lo divertido Para mí Que es la parte de abajo Vamos a poner Esta primera capa Que engrapamos En la parte de aquí Ah, no sé si les expliqué Pero esta es la misma base De catrina Nada más que la catrina Tiene una tapa abajo Para que no caiga Esto lo que le puse Es esta parte Porque Maléfica lleva Entre metido el vestido Y luego Ampona se abre Entonces por eso Dejé ese pedazo ahí Este crepe ya está Con una tira de silicón Vamos a ver Al redondo Donde está la cinta azul Ahí está Primer logro Completado Ahora vamos Con el segundo logro Que es hacerle Ya una caída Con la parte de atrás Esta va a ser Un crepe completo E igual va a estar Prisado solamente De la parte trasera Que es donde está Su gran trasera Y esa parte Va a ir prisada ¿También trae Trisera usted? ¿Eh? ¿También trae Prisera? No, no me hagas Solo la esponja De mí Ay ¿Para qué te he hecho Mentira? ¿Para qué te he hecho Este pedazo De Crepe Que nos sobró De los cuernos? Qué fácil Son siete secciones La tira Y pegamos Hacia atrás Ahí está la primera ¡Ay! ¡Ay! Activó la clavosita Halloween Se me quema la capa De renta Bien amigos Ahora ya que está esto Vamos Ay perdón Le dije por tu mesa Ay la mesa El vidrio El verdadero terror Que se quebre la mesa Me siento como juramento Como se terminaron las luces No Debe ser una Una gran perra Perra Vamos a hacer esto amigos Esta si no va prisada Esta va Ceñida al cuerpo Y vamos a Medir lo que mide Su gran Nachotas A toda su base Usted se consultará Como hizo las mechas Señor productor Nada más son dos bolas A los lados Y rellenando ese Y se nota que son bolas Dos bolas de unicel Son de Ah Recortamos Y vamos a empezar A hacer esta primera casa Vamos a pegar esta primera Como damos Y nos vamos con Asegurando El restante Y ya que tengamos este paso completado Vamos a pulgar Esta parte me gusta a mi Liza completamente Miren hasta el mismo que me da el efecto Que estoy buscando Entonces esta parte Vamos a pegar directamente Liza a nuestra Nuestra cadera Ahí está Y estas Que son las partes De sus caderas Si las vamos a pulgar Que la misma cadera Me va a dar El El pulgar El pulgar El pulgar Exacto A uno A esta otra Ya que está asegurada La parte de arriba Nos vamos a bajar Y vamos a hacer Exactamente lo mismo El mismo crepe Me va a dar Donde quiero que Este pulgar Y donde no Esta parte de delante Va a ser lisa Y de al lado Va a ser pulgada Si nos vamos Del otro lado Amigos Ahí está Ahora vamos Con la última capa Que es esta Igual va a ser Un crepe A la mitad Partimos Siento que si nos da Si Y cortamos Señor productor ¿Y usted le gustó La nueva La nueva Cruelan? Si Me gustó Las rodillitas La pistola Dice Las pistolitas Las tiradas Dice Si Si me gustó Fíjese Que si me gustó La película Si Me gustó A secas No te encantó No me encantó Pero me gustó ¿Qué le faltó Edgar? ¿Eh? ¿Qué le faltó? Este Realismo ¿Qué? Ay señor productor ¿Cómo sacó El paracaídas? Tienes razón Esa parte Si se la fumaron Pero está muy bien O sea Si se las creo Se las compro A mí si me gustó Sentí que iba a ser Como lo de Mulan Que le iban a transformar Completamente La historia A otra Porque viene La 2 de Cruela Ah sí Sí Es que Disney Paga Siento que ya Llega a un acuerdo Sí ¿Verdad? Sí Amigos Vamos a estirar Con cuidado Con nuestra línea Y ya terminamos Su falda Es muy sencilla Pero vean Qué efecto Me está rolando Ay el celular Espere Celular ¿Qué le pasa? Ay el spinner Amigos ¿Están bien? Volvió el spinner Edgar Es que no sé Qué se comporta Así el celular Conmigo Es un salvaje Es como Spiri Es salvaje No lo puedo domar Dómalo Dómalo Señor productor Vamos a poner Una línea abajo Porque se me ven Las grapas Y las voy a esconder Una línea Simplemente abajo También el vestido Siento que puede servir Para Morticio Exacto Que ahorita viene La película Cabeza losada Antes de la animada Si no es que ya está De Moana ¿Quién era su villano? De Mami ¿Mamuera el villano? Mamuera el villano Ay es lo que les digo Nos faltan buenos villanos Y no me voy a cansar De decirlo Según era el cangrejo Ay Y era la indiferencia De la familia de Moana Porque no quiere ir A otra isla Porque ahí no tienen De comer Por si se quieran Queda Es la verdadera familia Pero El villano Si te pones a pensar Lo es Mago Ah Vamos tío Este pedacito Amigos Que nos ahorro Todos tenemos que Utilizarlo Y vamos a hacer Su gran Faja Faja Pero primero Vamos a hacer la faja De sus chichis agrafos Digo De sus Justo Hacia abajo Nos podemos chiquiatos Somos hermanos Somos una misma No te asustes Señor productor A mi no me dices Hermano Pero si Si te pones a pensar Mago y es Y tengo uno en vivo Del juego Si si vi Si vi cuando Hablamos con nadie Con el tío Ay no De que Magui Era el villano No pues no se Por eso le preguntaba Tengo las mismas dudas Pero yo también pensé Que era el cangrejo No ni el cangrejo Ni el cangrejo No si era Magui Vamos a poner Siluona Peral Que va a ser Ya su gran Body siluete Patrocinador oficial De El viejo No de Maléfica Miren que Cinturita Que bonita Que bonita Está Ayerina Sacando muy acuerpado Y subliminal Me encanta Como yo Somos una gota De Si corta mi panzada Baja la cámara A mi estómago Vamos a volverla a bajar Ahora si vamos Con su capa Su gran capa Va a llevar Un fondo De papel Este verde ¿Cómo se llama Es el futuro? Que es Menta Yo el día de mañana Verde menta Para que se diferenciere Una extra capa Y no se vea Todo un armato En negro Como yo Así que vamos a hacerlo Un masacote negro Vamos a hacerlo Un crepe Porque ya te vamos A partir a la mitad Quiero que su capa Sea Algo muy llamativo Si 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 Que lo sea Usted tiene libertad De poner todo el crepe Que usted quiera Muy bien Aquí ando bien Su risita Que hermosa risa De villano De verdadera villana No eso ya es de loca No eso ya es muy loca Eso es de loca De PC ¿No? Bueno Ustedes juzguen ¿Qué de las actuales risas Le gusta? Este Esa está bonita La natural Ay no Mira que bonita O sea le puse De efectos verdes Atrás Estás aumentando humo Bueno Por favor Vamos a hacer una toma Épica Usted Este Como dice De efectos especiales Hazle un chiste No pero unas risas villanas Por eso dame un chiste Para reír Ajá Este Le voy a contar una historia Había una vez un joven Este Que puso todo su empeño Y al final pues no lo coronaron Y ya Su mejor amigo Y ya ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Qué bonito Qué bonito Y de Ay Dios mío Sí pero ríos y humo Atrás Me encantó todo Espero que me hubiera Convertido en dragón Y hubiera volado todo Si hubiera volado todo ahí Y se hubiera salido Con las bolsas de basura Que estaban afuera En el tianguis Que estaban recogiendo Espero que ese efecto Haga sucedido Sí pero fue muy poco Pero pues muy poco tiempo Ahorita me río todo Lo que quieras Bueno Así vamos a empezar Así vamos a empezar Con el video Una risa macabrita Ajá Vamos a hacer el fondo De mi De mi De esta capa Vamos a borrar De un lado De este verde Y del otro negro Un changuis Exacto Y Maléfica ¿Qué recuerdo Se trae señor productor? Pues Al dragón El humo más icónico Me gusta mucho El dragón Y el humo verde Aunque está un poco Chaco ¿Cómo terminó? Y nomás Un mes paso Directo al corazón Y ya Ay pues Usted también A ver si le dan Una espada Ahorita Por favor ¿Me pueden pasar Un cuchillo Para darse Directo al corazón A ver si se muere El señor productor O vive O vive O se convierte en dragón O se convierte en dragón A mí me gustó La de Ay sí La encantada Que ya fue la princesa Fue quien salvó A su príncipe Ella sí Ella sí Ella sí Era la verdadera La verdadera chica De no soy Como las demás Porque ella sí Era Era Ay Dio Es una palabrota Pero ella era Abrona Porque Ella no Dijo no Conmigo no Y agarró la espada Y se estrepó al techo A ponerse con el dragón Ay Espero que salga la segunda Que dicen que se va a llamar Desencantada Ay Espero que no se vaya a divorciar Ay Espero que no Pero pues Si no voy a llorar Con el puro nombre Ya Nos da mucho que decir Si Si va la trama De muy Pobrecistas Yo creo que sí Y cuál te gustó más Con el que se quedó Giselle O con la que se quedó Su amiga Ay No con el de la amiga Con el que Era de ella Con el que era Originalmente La esposa Del príncipe Giselle Sí Sí Que sabías que Ella es la voz de Elsa Sí Yo me quedé Sí En México ¿Eh? En México No la misma No Estados Unidos No la del México Es la de México Es la misma que hace a Elsa Y Ana O a poco también la otra No porque acuérdese Si no había cantado Había cantado en los Oscars Y si no cantó Cantó la otra Cantó la otra Sí Cantó otra Entonces vamos a checar Nuestras fuentes Pero sí En México sí Giselle Y la voz de Ana De la misma Según yo Sí la original también Porque lo que yo vi Su trayectoria Pues yo tengo mis dudas Pero si usted lo dice Le creo Le creo que es ¿Qué? Que la luna es de queso Que la luna es de queso Qué bonitos anillos Señor productor No había dado Cómo sacarlos Dijo ahorita Que suene aquí En el vidrio Para que Vean qué bonito Me gusta este dedito Sí el dedito está muy bien Es de Katarina Acrin este Oh ¿A poco? Verdaderas villanas Así es Haciendo villana Soy villana ¿Qué villanilla has hecho En tu vida? ¿Eh? No yo soy niño bueno La verdad Soy niño bueno Yo no Yo no Ay no Dinosaurios Dice Es una villanilla No Es una travesura Yo la veo más Como villano ¿Pero no has hecho Así en tu vida Una que digas No No Casi no Yo me trato de portar bien Porque me gusta Que se porten bien conmigo Ay qué bueno Vamos a recortar Los excesos De nuestra capa ¿Usted qué villanilla Ha hecho? Estoy recordando Siento que Dale un paso A mi hermano Porque estaba Con una escoba Eso es icónico Eso sí es muy villano De mi padre Pues yo una vez Le digo Que una vez Bueno No sé si es villano Yo me sentía Robin Hood Pero una vez Se estaba probando Mi tío con mi mamá Ajá Y yo le eché Le eché gotitas De las que usan Para pintar las peceras De azul en su perfume Y él trabajaba en la ganga Y tenía su camisa blanca Ajá Ay cuando se echó Perfume Todo se manchó Y era la única camisa Y yo vi reí Pero pues Pero no supieron Que eras tú Eh no sé Siento que no Yo creo que sí Pues quién más Le voy a echar gotitas Pero mira Era Justicia Justicia Por eso yo me sentía Robin Hood Ahí está Es usted que villanía ha hecho Aparte de dar el palazo De su hermano Eso es muy villano Ahí te recuerdo También te vamos a hacer Unas ovitas Bien Ya la frisamos amigos Y estas partes De cada esquina Las quiero sin frisar Y te voy a explicar Por qué Ahorita que recuerdo Hice una villanía Hice Bueno también es una cabezura Este Le mojé la camioneta A mi A mi hijo Con manguera Por dentro Pero también era como justicia Porque en vez Por dentro ¿verdad? Sí Le mojé con la manguera Pero tenía que Fue bien No Fue Cuando estaba más chiquillo Porque no me gustaba Que tomar Y llegara tan noche Dije No voy a salir Que le mojé la camioneta Pero no Saló el día siguiente No le pasó nada a la camioneta No crean que se descompuse Yo pensé que sí Pero no No Y ahorita ¿Qué se convirtió? En la persona que tomó Se convirtió en lo que El jugador va a destruir ¿En qué? Por eso en Villana En villana El jugador va a destruir Ahora usted es el que sale a tomar Pero lo voy a mojar Su taller con monteras de agua Diario me pongo mi tonalita Vamos a precisar amigos Pongo una línea de silicón En el cuello A la altura De nuestra mitad De nuestra base Va a ir la falda La falda Sigo necesito con la falda Con nuestra capa Ya que esté así amigos Vamos a poner una Tira para Fijar nuestro cuello De Neko Qué bonita Somos idénticas Sí El mismo cuerpo La misma cintura Ay no Hasta me han ganado De ahorita Agarrar una tortilla Y pasársela por la cara Y ponerla en el comal Y ya recogida Sube esa duda Así con este tutorial Amigos Ay ahora que la Me regaña Que estaba muy sucio Ahora que es la brujita De Blanca Nieves Ahora sí preciosa Ahora sí chicas Vamos a seguir Hocus Pocus En el musical Ahorita ves un escobie Canta la canción Pero copia No la puedo cantar Si me la sé Llamando de eso Después Vamos a hacer el pecho El pecho Lleva otro angulito Simplemente de color carne Y lo vamos a realizar En este momento Lleva un escote Sí Así es Me comentabas Que estabas El maquillaje De Angelina Está basado en Gaga Ah sí Que los productores Se basaban en Lady Gaga En Lady Gaga En el video de Brown This Way Cuando traía unas Unas pequeñas Mmm Los téticos Prostéticos En la frente Y en los cachetitos Que mucha gente En sus inicios Pensó que eran Literal Sí se los había hecho Las conductoras De hoy dijeron Sí De me acuerdo Que no Dijeron que se habían hecho Unas prostéticas Se habían hecho Unas operaciones Unas operaciones Para cambiar su cuerpo Y no amigos Todo era maquillaje De una de De las de Face Off De Bueno no es de Face Off Ay de las del maquillaje Glove Off Algo así creo que se llama De Y es de afuera Que le creó Ese maquillaje Amigos Venemos a aprender De los monstruos De las peluqueras De los Little Monsters Yo me considero uno Soy nuevo No sé muchos datos todavía Yo sí Aquí estoy para aprender Pero el señor productor Es un veterano De los Monsters Yo peleé en la segunda En la primera guerra ¿Se hizo a Bing Gaga Con Angelina? ¿O no sabes? No sé No sabría decirles A mi poco Señor productor Yo fui de los veteranos Que peleó en la guerra Katy Perry Contra Gaga A mucho orgullo Porque según Él le quito el protagónico De la casa Gucci Ah de veras Se lo quitó a Angelina Y se lo quitó a Gaga Pero bueno Esos otros temas Bueno Vamos a empezar con su cuello Vamos a tomar dos sofás Y miren si bien Que lo vamos a hacer Dice a la gente ¿Qué es esto? ¿Tel hit? ¿O estamos haciendo piñatas? Chava Esto es WatchMojo Español Ajá Vamos a ver este corte Amigo Vamos a hacer dos piquitos Muy coquetones Oh Qué coqueto Vean Qué excitantes Hacer picos Oh Dios mío Tócate Tócate Qué chulo Qué guay Los chocos Oh Los chocos Los dejas de Margaret y ya Y esto Lo vamos a sacar Y un momento Lo vamos a Ah Porque ahora no es esta piñata Le hacemos este angulito Con dos capas Ponemos silicón Y aseguramos En su pecho Oh Qué sensual Es muy sensual Como yo Sí Igual Necio Ay Necio Que quieres ser Angelina Jorlid Muy bien amigos Lo que vamos a hacer Es poner una gotita de silicón aquí Del lado contrario Y del otro lado Vamos a pegar esta gotita Vamos a pegar donde termino este angulito Y levantamos Y levantamos con el otro Como que las villanas no son resistentes al silicón Como que se sienten el calor del silicón Vean ahí está uno Y vamos a hacer lo siguiente Checamos nuestra técnica de espejo Que es lo mismo Vamos a hacer una gotita Y una gotita contra Y después de las gotitas Las seguras Amigos Bye Bien Bien Ta ta Qué bonito Y ustedes están Si las quieren así Un poquito Dobradas O las quieren así Que queden Completamente Paradas Erectas Erecto Ustedes Vamos a hacer un poquito De estos sobritos ¿La onda vas de alina? Yo mamaba Erectus Pero lo quitaba Ay señor producto Eso no es viñalio Ay no Eso es cachendoría Eso es al sexo Ay no No te enseñaba muchas cosas Ay no Señor producto Los niños ya Abandonaron el chat ahorita Mamá ¿Qué es Erectus? No lo busquen No, no lo busquen Ya no existe Bien Ya que terminamos con el pecho Voy a seguir referencias Amigos de este mundo Aquí en mi gran referencia Voy a hacer un gran bastón Voy otra vez al almacén Oh bueno Ho 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 El baile de barba fea ¿Puedo traer otro cable? Otro cable Y eso si lo voy a utilizar De lo largo Sin miedo al éxito Dice Acabo de no lo compraste Dices Pero me acabas de decir Que yo puedo utilizar Lo que yo quiero Claro, claro Pero a cambio de eso Nos harán un cuervo ¿Dónde lo pongo? En el bastón parado Como su referencia ¿Quieres que quede aquí O que quede un extra? Lo hacemos con el video ¿Quieren que hagamos un Quieren saber ¿Cómo hacemos el de este? Tú eres el señor directo Ah, quieren Y lo hacemos el miércoles Ustedes Porque mañana van a ver Mañana va a grabar Pero esto está grabado No lo hayan roto Ah, no El martes El martes El martes El martes El la más gaga Para que nadie lo vea Así Si el martes El martes Va a ser un mini Cuervo Para Maléfica Va Pero en este tutorial Vamos a hacer el bastón El gran bastón De Maléfica Su gran Oráculo Cuando vayan A trabajar Con el crepe Tienen El crepe El capre Tienen que deformarlo Antes de hacer El gran tubo Esto ¿Cómo lo van a lograr? Apretando Y metiendo hacia adentro Igual de otro lado La gente dice Ahí en su casa Que se antoja Hacer el capre Oh, qué bonita Reza villana ¿Podrías repetirla Para la cámara? ¿Dos masajes Ricos? No sé Sí te da Ay, llorar Me enseñó erectus Ay, no No se me gustó Bien Después de este cringe Vamos a bajar Nuestro tubo Lo que vamos a hacer Es apretar Y dar vueltitas Apretar Y dar vueltitas Wiki 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 Y de un lado Tiene que ser Más Ancho Que del otro Tiene que ser Más estrecho Y ahora sí Aseguramos con cinta Negra Porque si no No les quedará Subastro No, es que no Porque negra cinta No asustes a los poppers ¿Cuántos te quedaron? ¿Cuántos cintos negros te quedaron? Ay, esa es la última ¿Esta es la última? ¿Me pasan muchos paquetes? Algo Más Y vamos arriba Estoy grabando aquí ¿Ya llegué? ¿No? Mi cara ¿Su cara? Aquí graba El tutorial está acabado Ya tenemos esto Aquí está Ahora vamos a porrar con crepe Es muy sencillo Vamos a cortar Una tirita Y vamos a dar vueltas Hasta terminarlo Va Giremos como locas Ya está completamente Aforrado amigos Ahora con el soguete de negro Que tenemos Vamos a hacer una gran bola Para que esté arriba Oráculo ¿De qué color le pondría el oráculo? Negro ¿No lo lleva verde? No creo Ni hablar Y ahorita nadie así Lo lleva verde Todo Sí Todo el mundo Verde Si era verde Es que si era verde Yo me acuerdo Como te va a poder Es verde Está muy bonita Pero era verde Muy preciosa Pero verde Bueno Lo voy a hacer verde Porque no quiero Estos comentarios Le digo porque Hay papel metálico Abajo Si quieres Este Más rápido Bueno Para otro video Para mañana Pero lo voy a hacer ahorita Lo voy a grabar Así Y ellos lo van a verte Con el cuerpo ya terminado Sin el cuerpo terminado Esto lo tuviéramos En unos minutos Miren Una bola siempre Un aguacate Miren Qué bonito Ponemos silicón arriba De nuestro Bastón que acabamos de hacer Colocamos Dejamos a que se endurezca El silicón Con los sobrantes Que hicimos En nuestros cuerdos Vamos a agarrar Nada más tres Vamos a dobar A la mitad Hacemos estos cortes Cuidado Que no se va a guardar Un dedo Estaba cerca ¿Sabes? Sí Y vamos a pegar En nuestro Oráculo Oráculo No es la Oráculo Es el Oráculo Dice Y dije No Aquí no está La toma A lo mejor En tiktok Baila Sí Y amigos Pero no que se queden promesas Por favor Acá me quise bailar No creo que se quise un video Ahí está Vean Ahora Lo vamos a poner En un lado Diagonal Para que se vea Más sexy Vamos a colocar Esto así Sin icono Aquí abajo Qué sexy Cachondo Erecto Ustedes Vean Vamos a colocar El gran Oráculo Oráculo No Báculo Báculo Oráculo No aquí Oráculo No Oráculo Es de los horóscopos Báculo Es eso Bueno Ya pusimos El gran Báculo ¿Sí? Vean Qué sensual Y ahorita va a aparecer El cuervo Cabún Su cuervo Señor productor Ya apareció Somos El hechizo de hadas Para aparecer el cuervo Y véanlo Vean el video Ahí está Señor productor Sí, mañana Mañana lo van a ver A las 8 Que por culpa del cuervo Ya no tengo tanta luz Ya no Pero ustedes lo van a ver el martes Van a descubrir Qué pasó el martes No queda el miércoles No, el martes Ah, bueno El martes Nos vemos amigos Sigamos con el tutorial del lunes Como pueden ver amigos Pues ya el cuervo está fijo Ahora vamos con el rostro Pero como soy villana No les voy a enseñar los ojos Miren, ya los tengo hechos Ya tenemos un video amigos De cómo hacer ojos Mira, aquí están los ojos Ustedes ya saben cómo hacerlos Y a la gente que no va a estar apareciendo Allá arribita En el botoncito de la I Ahí donde está la I Va a estar apareciendo ahí Cómo hacer ojos con el señor productor Y cómo hacer ojos conmigo Para ver cuál les gusta Sí amigos Ya tiene el video Ahora vamos a colocar Pero primero vamos a hacer la nariz Sí, porque siempre Voy a poner la nariz Vamos a hacer la narizita Y según mi faz La lleva chiquita Y respingadita Muy pequeñita Muy discreta Vamos a ver Si me gusta Me gusta Voy a poner un agoté de silicón Para que no se me mueva Oye el crepe ¿No será de bolita? O sea, una nueva nariz Esta es una nueva Esto es un nuevo cipo ¿Eh? Mira Carmen Campuzano ¿Eres tú? ¿Estamos? Eh... Metal Sí, sí Luego nos enseñan sus anillos Déjanos un botón de su nariz Nos tapó con sus anillos Vean Una pequeña naricita Y fijamos Ahí está la nariz Ya que esté la nariz Qué bonita Ya que esté la nariz amigos Vamos a fijar los ojos Ustedes ya saben Que los ojos van En su tachita imaginaria Ponemos una gotita aquí Ponemos esta gotita aquí Pupi Y nos acercamos Mmmmm 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 Que mamora Se me está viendo Mmmmm Que perri Elis Se me muy mamora Ella Ella reí todo el flow Vamos a hacer las cejitas Las cejitas Como dice el reí Que entre más delgada Más delgada la vieja Más Nac a la vieja Hace la cejita delgadita Un poco maléfica Siento que este es el villano Así reconocido De malos En Disney Sí Aparte de Úrsula Siento que la maléfica Es como muy de Estados Unidos No sé que les gusta Recuerdas un villano de Disney Maléfica Maléfica Sí Su capa Sus cuernos Sí El dragón Como habíamos dicho Ahí está la cejita Mmmmm Me encanta Un poquito más aquí Vamos a colocar Chicos ¿Quieres verme enojada? Me verás enojada Dijo yo Quiero estar molesta Muy molesta Yo no quiero estar feliz La vida es muy cruel Me he quitado mis alas Cariño La vida es muy mala Dice Ahí está Vas a ser preocupada No no Un poquito enojada Bueno ahí está Le hacemos el asipu a este Mmmmm Aseguramos Se ve muy mamona Ella Ahora vamos a hacer la boca Que me encanta Que es como la mía Carnocita Desabre Así es mi boca Así es la ve Maléfica Se la vamos a hacer así Vamos a checar Qué tan grande la queremos A ver Yo la quiero más o menos ahí ¿Le gusta grande? ¿Como a ti? ¿Eh? No La pregunta es a usted Le estoy preguntando Es de que ¿Por eso como a ti? No ¿Me ha dado a hacer esto? Ajá Se ve muy chulado Mi boca el equipo ¿A poco? ¿Por qué piensas? ¿Eh? ¿Por qué piensas Que me han chulado mucho Mi boca? Pues no sé ¿Porjeto? A lo mejor Tiene bocas muy Mira si es un labio De las Bratz Oh Que bien Bratz Ay perdón Mira mi operación Vamos a hacer un poquito De adelgazamiento De brazos Igual quiero que queden Ancho Porque los voy a partir A la mitad Amigos Voy a adelgazarle un poquito Más Esta parte Un poquito Menos polímero A ver Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es partirlo a la mitad Vamos a hacer una línea Vamos a seguir la línea De aquí arriba Abajo Si hicieron dos Tenemos una línea Sílicona Encimamos el otro Esos labiositos Me acuerdo que Bueno Al menos yo Siento que los primeros Que lo hice Es para Biesu O ya No Yo tenía Cinco años Haciendolas Será No Los primeros Fue para Biesu Yo recuerdo Que las hice Por una Barbie ¿A poco? Pero que tú Los viste en vivo Fue la de Abies Sí Yo la primera vez Que yo se las vi Un saludo chiquita Besos Abies Abies Ya me ha traído La corona La chiquita Vamos preciosa Vean Ay la amo Dice muy mala Ella es una perra mala Mala Dice no cariño La vida es muy mala Cariño La envidia Es muy mala Vean Que preciosura Amigos Aquí ya tenemos Terminada A nuestra maléfica Toma asistencia Su equipo Espérame No se vi Ay ya se va Me congela No buenas noches Pues amigos Que no se lo pierdan Que no se lo pierdan Porque es muy icónico Si no es Ay sí Muy 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 A ver si sale la luz Exactamente Amigos Si lo hacen Compártelos En nuestras redes Como Edgay Pop O como José Cuervo Por delante Si amiguitos Y también Si hacen esa piñata Cualquiera Recuerden de Mandarnosla A nuestro Facebook O a nuestra Instagram Exacto Edgay Pop Está como Edgay Pop O como José Ravelerón Está muy sencillo Amigos Si Gracias Dejen su like Comenten un corazoncito Verde Un cuervo Amigos Lo que ustedes gusten Igual Si no estás suscrito Suscríbete Es gratis Por supuesto Amigos Más gratis No se puede Y activa la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada que esos muchachones Locos Estén haciendo Piñatas Exacto Me robaste las palabras Edgay Pop De la boca Se las robé De velas Como Úrsula ¿Quién sabe? No lo sabremos Amigos Pues esto es todo Pero sin antes No voy a darles Unos bonitos saludos Sí Pero No, no, no Se ando viando algo ¿Qué pasa si la gente Quiere algo más? Me falta que la sala No ¿Qué tal si la gente Quiere algo más? Ah pues se pueden hacer Miembros Vean acá Los sensuales miembros Que están acá apareciendo Qué sensuales Gracias amigos Por ser miembros E igual si tú decías Si tú quieres ser miembro Aquí está El En el botoncito Donde dice Unirte Te puedes hacer Desde 49 pesitos Amigos Y nos apoyas Muchísimo Y ponemos estos Grandes looks Amigos Miren Es Versace Esos zapatos Son de Estados Unidos Pero ese es un tema Ajá Ese es Shocker Es del mil por ciento Guapo Y ese debe Se lo robé Ajá Pero bueno No conocemos límites No Somos unas chicas Muy locas Amigos ¿Ahora sí tú Vamos a dar un saludo A G-Pop? Sí Ya vamos a los saludos Bueno Voy a mandar un saludo A Melba Gutiérrez Un saludote Melba Que no dice Nos ve desde Managua Nicaragua De Managua Nicaragua Un beso Muchas gracias Muchas gracias G-Pop Luego dice Branca Albertina De Li ¿Legura? No señor productor Nos ve desde Tijuana Muestra tu letra A ver Si vean la letra De G-Pop No se le pueden ir Y yo le voy a mandar El otro saludo A ver A Luis Amontes Que nos ve desde Puerto Vallarta Que rico Queremos ir a Puerto Vallarta Bueno Puerto Vallarta No se le niegan Nada Nada Ajá Bueno amigos Esto es todo Muchas gracias Por estar aquí Igual Suscríbanse Y les dejo Un fuerte beso Que José Rabelero Se despide Dando vueltas No El triangulito ¿Qué? No lo voy a poner Por madre No Ay señor Productor Bueno está bien No Señor Pegu José Pegu Por favor ¿Tiene triangulito? Sí Pero Vamos a pegar el ventilador Vamos a pegar el ventilador No A ver No Ay no Dame un segundo De G-Pop ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Aquí está Amigos El triangulito Vean Ay Verlo Oh Qué bonito Qué bonito Me quedó Vamos a poner el triangulito Vamos a colocar Esta parte del video ¿Dónde? ¿Dónde lo colocará? Tengo ganas de ponerlo aquí No A un lado de la chica Aquí en tu asterisco Que no entendí No Mejor acá pues Este es el asterisco de Bey No 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 Lo sabe Bueno Yo lo hice para que pusieran aquí Pero Allá Allá está bien Allá está bien Sí Ahí está bien Ahí Ya vámonos Llevamos cuatro minutos aquí Y durará lo que más pueda Amigos Pues muchas gracias Yo me despido dando vueltas Y ustedes Vayanse viendo el triangulito Oh Dios mío Está haciendo un huracán Ay no Veracruz Ay Dios mío 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 Ay Dios mío